Yo, la R y la G, desde la costa sur, What's Family, Rodríguez y Geyser, esta es otra gama Es que yo estoy en contra de la gente solo verga, que es lo que se cree, se cree en la verga eterna Se olvidan que todo lo que sube baja, y al final de cuentas todos vamos pa' la caja Amigos van y vienen como el puto dinero, y es difícil conseguir amigos verdaderos El mundo es un fuego que te quema como el fuego, la vida te traiciona, tu deberás dar primero Lo mismo es la hembra, entonces que coma mierda, aunque me ponga cara de inocente vale verga En la pura realidad matar o morir, acostumbrando al corazón a no desistir El léxico me pesa y vivo de mi cabeza, tengo los mejores trampolines en la mesa Amigos por dos en el aboné de mi cadena, los paros que me han hecho están impresos en mis penas Esto es lo máximo, no nos pueden parar, desde la costa sur nuestro objetivo es más allá De paso a paso llegamos a otra gama, esto es lo máximo, no nos pueden parar Desde la costa sur nuestro objetivo es más allá, de paso a paso llegamos a otra gama Esto es lo máximo de tener que vivir en la calle, porque ninguno te mata y el que lo intenta no es calle Algunos que te piden que le metas la verdad, algunos piensan que nosotros somos de sociedad Pero no saben que la pura locura está atrapando todo lo que me indica ser la pura maldad Yo soy cantante, mi género es reggaetón, les traigo a la nena lo que es puro vacilón Y a ti cabrón, te dedico a esta canción, enriquecer quieres aguate y eres fucking ladrón No tienes dog, tampoco tienes sazón, entonces tiro lo que en Puerto Rico suele tirar Porque si tiro a lucha fin, ok, te quieres tronar Dejemos ya la envidia y olvidemos el rencor, y acordemos lo que significa la palabra mora Si me tiro, el que me tire, yo siempre lucharé, porque este género es muy duro, eso ya lo sé Un rapero no se hace, si sale su casa a clase, un rapero se hace, si en su casa no hay clase Salimos a la calle para respirar, protagonista de mi canción, un gron y un cañón La pluma y el papel se han pactado con mi piel, mi corazón combina con el micro y es muy fiel Me llamo Faisal porque quien me toca se quemar, desde la costa sur para el mundo esto se va Dime que pasa, tu cerebro más y se atrasa, mejor no intente nada porque aquí despedaza Somos los creadores de todo compositores, y a los gobernadores les tiramos por mamones Prometen de todo después no tienen pantalones, váyanse a la verga porque son unos maricones La cocha se conspira contra todas tus mentiras y pa tus putos palabreos Pues entente que mi dedo, por si querías ganar o se acabaron los trofeos Esto es lo máximo, no nos pueden parar, desde la costa sur nuestro objetivo es más allá De paso a paso llegamos a otra gama, esto es lo máximo, no nos pueden parar Desde la costa sur nuestro objetivo es más allá, de paso a paso llegamos a otra gama Estoy loco por soltar estas palabras, me dicen que soy un pel a la verga y que todo me resbala Tú dispara, porque yo tengo un chaleco antibalas, mi madre me parió pero la calle me adoptó Por eso no se me pasan las horas de reloj, esto es lo mío y tú abócate en lo tuyo y no seas tan hostigador Porque en mi mente salen ligas mejor que el depredador, letra severa, pero me pela todo su niñera Te digo la verdad, te duele todo y te da la garrotera, entonces no chingues si no aguantas la chingadera Yo soy así, siempre tengo de todo que decir, me dicen el enfermo mental, pero lo que para ti es paranoia, para mi es epifanía Una infestación de rap o musical, un estilo urbano, este sentimiento del cor amenaza expreso mucha lyric for the world, for the care Cada tema que sale es una serie de la vida real, y el que quiera tirar no nos gana aunque canten Jerry Gonza Yo soy bueno con el bueno, y malo con el malo, y pura mierda con el caso mal diente a mi mano Somos cuatro hermanos que tumbamos los paros, crecimos con la agilidad de respaldar paisanos Quita de mi vista tu rotro defectuoso, a todos los babosos voy a darles con el trozo La música es mi fuerte y no pruebes tu suerte, porque vamos a jugar un tiro al blanco con tu frente Esta es otra gama, para que los que copian, completen sus planas Gracias por ver el video